Bien, continuamos con la información y mucha atención porque vamos a tener contacto ahora con la periodista Beatriz Guillén. Ella se encuentra específicamente en el Hospital General San Juan de Dios, en la zona 1 de la capital guatemalteca, para ponernos al tanto sobre la lamentable situación que vive ese hospital. Específicamente vamos a hablar del servicio de elevadores. Esto viene a afectar no solo a los empleados de ese lugar, sino por supuesto a los pacientes y a los visitantes de ese centro hospitalario. Adelante Beatriz, buenas tardes, la escuchamos. Compañeros, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Hospital General San Juan de Dios, en donde como ustedes pueden observar, de 13 ascensores que existen en este centro asistencial, al momento únicamente uno está funcionando y como ustedes pueden ver, tanto pacientes como quienes trasladan la alimentación están prácticamente haciendo cola para poder utilizar uno, pues el único ascensor que funciona. Es una situación que preocupa, ya que recordemos que anteriormente se han registrado incidentes a consecuencia de la falta de ascensores en este centro asistencial. Vamos a tratar de consultar por acá cómo se ven afectadas con esta situación ante la falta de las autoridades por resolver esta situación que lleva años. Recordemos que estos ascensores llevan ya más de tres décadas. Muy buenas tardes. ¿Cómo se ven afectados ustedes por no tener la cantidad de ascensores? Ay, señor, viera que nosotros hay unas que pasamos malas de los pies, otras de las manos y no podemos estar jalando los carros porque pesan, nos afectan demasiado. Y mire, ahorita solo uno, hay que esperar el turno. ¿Cuántas veces al día debe llevar esto? Son dos veces, tres veces al día. ¿Hace cuánto no funcionan estos ascensores? Vienen años, años de que funcionan dos, tres, a veces solo uno, y tenemos que llamar a mantenimiento para que no suba, pero ellos también tienen que hacer, ¿verdad? ¿Hasta qué nivel debe llevar esta carreta? Sexto. Y digamos, si este ascensor colapsar en este momento, usted debe llevar esta carreta hasta el sexto nivel. Hasta el sexto nivel por las rampas. Por las rampas. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, hemos escuchado esta alarmante situación, esta falta de responsabilidad, llamémoslo de alguna forma, por parte de las autoridades de este hospital, también, digámoslo así, del Ministerio de Salud, por buscar una solución a esta situación que ya lleva décadas aquí. Vamos a tratar de consultar también por acá con otra persona que también está trasladando una carreta. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo se ven ustedes afectados con esta situación? Mal. No hay ascensores. Solo este está funcionando. Y esto mucho pesa también para llevarlo para arriba. Y no componen nada. Nada componen. ¿Usted ha visto también que pacientes se ven afectados con esta situación? Bastante. Bastante. Porque las, lo llevan para arriba, eso como cuesta también para, y eso pesa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de buscar la postura de las autoridades interinas de este hospital. Recordemos que recientemente el director de este centro asistencial, pues, renunció a su cargo y de momento se encuentra una autoridad interina, por lo que estaremos buscando su postura al respecto para saber cuáles son las acciones que se van a implementar para tratar de solucionar este problema que ya lleva décadas y que desafortunadamente impacta también en los pacientes y en el traslado de los mismos. Retomamos con ustedes al estudio principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!